¿Qué te parece ahora? Minúsculo, ¿no? Y ahí entrábamos. ¡Hombre, que si entrábamos! Y este es el modelo más reciente que el nuestro, más moderno que el nuestro. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Sí. El 127, que luego era más compacto por dentro o más grande el 127. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Este es el nuestro, cuatro puertas, ama! Pero este era más moderno, yo creo. ¡Mira, mira! 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 ¿Qué? ¿Ya se ha acabado el bocata o ya lo has tirado? ¿Qué? ¿Qué? Un reno al fuego ahí No es un post Un reno al fuego Vamos para allá más Seguimos un poco para allá Seguimos un poco para allá Seguimos un poco para allá Vamos a acabar por allá más Seguimos un poco para allá Seguimos un poco para allá Por ahí es para donde has entrado Seguimos un poco para allá Seguimos un poco para allá